Muy buenas a todos, hoy vamos a preparar un postre rápido de chocolate y crema Muy fácil, muy pero muy rica, conocido en Argentina como copa sindor No sabes lo rico que es, vamos a ver como se hace Lo primero que vamos a hacer es poner un litro de leche entera o descremada en un bowl Le vamos a agregar 80 gramos de fécula de maíz o de maicena Y vamos a batir muy bien un ratito para que no nos quede ningún grumo de nuestra maicena o fécula de maíz La maicena o fécula de maíz lo que va a hacer es espesar nuestra leche Va a quedar bien bien cremosa y rica A continuación le vamos a agregar 100 gramos de azúcar, esto es opcional, yo le puse Vamos a integrarla también, un ratitín, vamos a mover así la leche con el batidor para que se integre un poco el azúcar Para que se disuelva un poco Y a continuación lo que hacemos es pasar esta mezcla que acabamos de hacer a una ollita o sartén apta para el fuego Ya que durante la cocción vamos a terminar de activar la maicena o fécula de maíz Es decir la vamos a cocinar y se va a espesar Así que vamos a cocinarla Fuego hornalla mínima o media Si tenés que estar ahí batiendo y controlando hasta que esté listo nuestro postre Es un ratito que tenés que estar batiendo constantemente Ahí apareció el chocolate que vamos a usar Y fíjense que ahora ya espesó, en la cámara no se puede ver Pero cuando empiece a espesar la preparación, a estar cada vez más espesa Vamos a agregar el chocolate ¿Qué puede ser? Chocolate semi amargo o chocolate con leche o chocolate amargo Recuerden que el azúcar también era una opción Así que ustedes vayan fijándose yo así como lo hice Quedó muy rico, ni muy dulce, ni muy escaso de azúcar Así que como pueden ver ahora se está derritiendo el chocolate Mientras se termina de cocinar la maicena Que aproximadamente es a partir de que comenzó a espesar Cocinamos un minutito más y listo Así que a partir de que agregamos el chocolate se derritió Y ya está lista nuestra crema de chocolate o postre de chocolate mejor dicho Bueno, este postre de chocolate fíjense con la textura que quedó Yo lo remueve así un poco con el cucharón Para que baje un poquito la temperatura Porque ahora yo lo voy a poner en unos potecitos individuales de plástico Vos podés ponerlo directamente en una fuente grande o mediana Sí, para servirlo como postre en una reunión familiar directamente de la fuente O así en potecitos individuales que tienen aproximadamente 200 mililitros Con un cucharón o con algo que te permita llenar bien y cómodamente los potecitos Los vas a ir llenando de a uno Si no, lo que puedes hacer es pasar todo este postre de chocolate a una jarra Por ejemplo, que tenga un pico vertedor Y de ahí directamente vas llenando los potecitos Recuerden dejar un poco de lugar para la crema que le vamos a poner después al postre La crema también es algo opcional Pero yo estoy dejando un poquito de espacio para agregar la crema Van a salir 10 potecitos de 200 mililitros aproximadamente Es un montón con tan solo un litro de leche Así que fíjense que si no es un postre es recontra económico Llenamos el último potecito de 200 mililitros Y nos queda lugar para dos potecitos más que van a ser más chiquitos Y me gustó mucho esta presentación Este tipo de vasito que conseguí Así que se los muestro Este tipo de vasito es sin tapa Los otros todos tienen tapa Y este queda así sin tapa Que queda también muy lindo En un ratito lo van a ver terminado Una vez que llenaron todos los potecitos Vamos a dejar que enfríen un ratito a temperatura ambiente Antes de ir a la heladera Una vez que se enfriaron Estuvieron unos 20 minutos a temperatura ambiente Vamos a ir agregando la tapa de cada uno de los potecitos Si eran sin tapa no le agregan ninguna tapa Por este lado eran con tapa así que les pongo la tapa Y una vez que ya están listos Los vamos a llevar a la heladera mínimo dos horas o más Hasta que queden bien fríos y ricos para comer Mientras los potecitos con nuestro postre se van enfriando Yo voy a batir crema de leche 300 mililitros de crema de leche que me rindió Aproximadamente 5 postres Que los voy a endulzar a gusto Yo uso una cucharada sopera cada 100 mililitros de crema de leche Y ahora vamos a batir la crema hasta que monte bien Vamos a batirla un ratito Fíjense que acá ya está bien montada la crema Está bien firme Pero a mí me gusta cuando la crema queda bien aireada Entonces la voy a pasar un poco del punto de batido firme Y ahí es cuando me gusta que quede Si queda bien bien aireada Ahora en un rato van a ver cómo queda también Voy a poner la mitad de la crema en una manga de pastelería En una manga descartable que tiene un pico con punta rizada Y el resto de la crema lo voy a dejar en el bowl Para colocarlo con cuchara en los potecitos Bueno, acá tenemos los potecitos ya salidos de la heladera Están fríos Voy a agregar la crema Como pueden ver la agrego así por arriba Que quede lindo Le hago un copetito por ahí En estos vasitos como les dije anteriormente Fíjense que queda mucho más lindo como para un evento O para una linda reunión Queda muy pero muy lindo servido Y ahora les voy a mostrar Cómo lo rellenan con la crema Con una cuchara Porque me pueden decir que no tienen manga pastelera Que no quieren comprar Lo que sea Con una cuchara también lo pueden llenar Queda riquísimo de todas formas Fíjense ahí con una cuchara más chiquita Estoy emparejando la crema Y le voy a poner la tapa Y listo Este por ejemplo lo pueden vender Si tienen un emprendimiento Lo ponen la tapita Y lo pueden vender Y ahora les voy a mostrar Cómo queda por dentro este postre No saben lo rico que es Una combinación espectacular Muy pero muy rica Fíjense si no les hace acordar a la copa síndor Estuvo mucho tiempo De hecho se sigue vendiendo Pero ya no sale tanto la propaganda Es una combinación riquísima De chocolate y crema Y acá pueden ver bien Ese aireado que yo les dije Que le queda la crema Que queda riquísima Espero que les haya gustado la receta Preparen estos postrecitos Para emprender Para una reunión Para algún evento Porque también tiene una muy linda presentación Es muy rápido Muy rico Y súper fresco Para este calorcito Que se aproxima Acá tenés los ingredientes Hacé captura de pantalla No olvides Suscribirte a mi canal Si este video te gustó Dale me gusta Y compartilo con un amigo Muchas gracias Nos vemos la próxima